buen día buen día buen día a todos los que van a ver este vídeo guitarras y requintos finos y profesionales para servirles señores acá estamos gracias a dios con vida todavía y pues acá estamos con requintos este requinto de de nogal americano o rosa americana con su diapasón de ébano color naranja la tapa y los aros pues es la madera que ya les mencioné es idéntico como el de rosa de la india es el quinto de caja ancha de concierto puente de rosa también también acá la palma de rosa clavijero fino y así suena listos señores para servirles cuando guste acá está este requinto en oferta este requinto le puede valer lo más barato 2.500 o 3.000 y ahora pues este requinto está de de oferta la mitad de 3.000 dólares así suena la mitad de 3.000 dólares la mitad de 3.000 dólares así suena la mitad de 3.000 dólares así suena el primer este requinto el primer Ahora si la vamos a hacer Ahí suena, es uno de los voceros Vamos a hacer una de los hermanos Torres Y vamos a hacer una última El trío Army parece de Puerto Rico Parece que es el tránsito Señores ahí está el requinto disponible Vuelvo repito un requinto de A esto le llamamos nosotros requinto de concierto Requinto finos Los más mejores que se consideran Diapasón de ébano y todo material fino Y está disponible Pues si le interesa Nos llama, ahí va a estar el número En el título del video Algunos me han preguntado ¿Cómo puedo comunicarme? Pero ahí en el título del video Ahí ponemos el número de teléfono Es el mismo WhatsApp Para que entonces se comunican Ya sea en llamada directa O por WhatsApp Estamos para Para responderle Así es que no suena este requinto Porsche Muchas gracias ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Tago en hire죠! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Gracias por ver el video.